Estoy escuchando una puesta de sol Dile a tu madre quien soy, dile allá donde este ladre Solo entienden so y arre, humanos son pymes, semen llorando ymen Emerge el sol indiferente y cientos de albatros tejen garabatos en el cielo fluorescente sobre el puente Cuando vuelvas a entrar por el portal de tu casa fíjate en la primera pegatina rectangular que encuentres Y llama al teléfono y di que es urgente Y una vez llegue el cerrajero le abres una puerta en cualquier parte de su cuerpo Mientras le cuentas que sientes lo que estás haciendo porque sabes que no está bien ni mal Y luego te das media vuelta y te despides para siempre de tu habitual dual Nido nival que no a una, nudo naval que no anida Se tatúa en algún lugar visible una marca comercial que le asegura seguridad social de por vida Eh, ejecutivos bajan al trastero a masturbarse y lo prueban puro y se dicen bueno me acabará gustando Yo como quien dice voy rumbo anti FDX tatuado en el cordajo De aquellos sueños estos tajos el dueño de todo hospital escaronte Tardo como unos trece minutos y pico en bajar a mi cuerpo mente que no es sino un puerco monte Tardo menos en rajar con cuatrocientas puñaladas en un brazo te aseguras otro manco en tu expediente Somos ratas de ojos blancos permanentes Muerte a Banksy una vez que ya mate al que dijo en plan poético que el Van Gogh de hoy en día sería Banksy Hay que ser patético La mayoría de la poesía es policía patrullando tu mente cuando no estás viendo series Somos sumerios serios sirios con psoriasis Si voy alguna vez a psoriasis para cagar Como si voy a Galapagar o a las Galapagos o a Ibiza Todo anuncio emite una señal electromagnética especial en cuanto al caudal sobre capital conceptual Esa señal en cuestión es la que se cuela en el prepucio del varón y lo coloniza Luego esa misma señal hace que seas una mierda postiza Pero que te creas más original que regalar una taza con un mensaje optimista Y te compres una pizarra y varias pizas para escribir cosas en casa Y simpatizas con la gente que no pega palizas a la gente que pega palizas En el caso de las hembras lo que pasa es que el anuncio crea un prepucio holográmico Entre culo y coño La señal electromagnética se integra y se actualiza Después culo, coño y prepucio virtual rivalizan Y al final izan la bandera de la paz Y la paloma viene a cagar una canción trivial No soy ningún historiador del arte bizantino con sotana y cresta Aunque se es mejor asesino si se sabe de historia fresca Nacido en cautividad Ojalá suspenda selectividad, puto crío de mierda La esperanza vital ronda los 20 años y yo debo tener 60 y tantos Lo importante no es ser sino tener y retener Mucho ser al que matar siente el desencanto Del espantapájaro trémulo regado a japazos De ojos negros como péndulos Deligeti, epi o pilla del experto La ballena indomótica me mantiene despierto Estoy leyendo un libro que trata sobre un viejo humano continental De la época de cuando no existían los puentes oceánicos Que se dedicaba a matar a quien alquilaba huertos urbanos Haciéndoles tragar objetos inorgánicos Por ejemplo, jarrones de plata, relojes de cuero, radiadores eléctricos Los que me conocen saben que no pueden mirarme directa ni indirectamente Han tratado de pactar conmigo intentando convencerme para que me rocíe continuamente con algún olor fuerte Y así poder advertir mi presencia con la suficiente antelación para no mirarme Y provocar una vibración siniestra en mi ballesta Pero no acepté porque de otra manera me moriría de pena fláxida Y tendría que echarme una siesta cuando tengo una cuerda trágica y un lápiz negro o amarillo Llamando a las puertas de mi ombligo A sabiendas que suelo sacarle punta a cualquier rama seca de árbol Para labrar caóticamente los cuerpos y nunca jamás insertar semillas de nada o de goma Y rellenar con mierdas de paloma que sellan mucho mejor que silicona